capricornio capricornio es el décimo signo del zodíaco el quinto de naturaleza negativa femenina y de cualidad cardinal simboliza la sabiduría y las aguas por el dios primordial de los sumerios su símbolo representa la montaña pertenece junto tauro y virgo al elemento tierra está regido por saturno dentro de esta trilogía de tierra representa la siembra su signo opuesto es cáncer si naciste del 21 de diciembre al 20 de enero eres capricornio capricornio es un signo cardinal y de tierra uno de los signos del zodíaco más constante sólido y apacible también se caracteriza por ser prudente práctico en todos los asuntos que le conciernen sus aspectos más negativos tienden hacia el pesimismo la fijeza y la melancolía en general son personas trabajadoras responsables y dispuestas a persistir lo que haga falta para conseguir su objetivo además son muy fiables y cuentan con una elevada dosis de paciencia y resistencia para avanzar hacia sus objetivos en sentido su capacidad para la gestión resulta asombrosa por otra parte no soportan la falta de honradez ni de disciplina capricornio tesora conocimiento por medio de la experiencia el sabio que reconoce y valora lo necesario de lo que no lo es lo que persiste de lo que perece la realidad y su representación cuando se trata de amor a veces les cuesta las relaciones sobre todo con el sexo opuesto necesita mucha dedicación aunque una vez que se enamoran suelen ser muy fieles y algo celosas o celosos las resistencias de un capricornio se derivan a su pensamiento para la cabra el sexo seguro es el mejor sexo los capricornios suelen ser muy buenos profesionales relacionados con la economía economistas contables gestores empleados en el sector inmobiliario políticos son excelentes docentes administradores científicos agricultores y constructores los capricornios son muy amantes de la música suelen ser muy exigentes con sus empleados familiares y amigos exactamente lo mismo que se requieren a sí mismos siempre necesitan tener cosas por hacer y metas por las cuales luchar lo que les sube la autoestima cada vez que la consiguen o las consiguen son personas que están dispuestas a ayudar a todos sin pedir nada a cambio son generosos y muy buenos amigos también suelen ser personas muy reservadas tímidas a lo que les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos esto puede llegar a representarles un grave problema en sus relaciones sentimentales ya que por evitar hablar francamente lo que les pasa y de lo que piensan la pareja ideal para el signo representante de la cabra es aquella que les atraiga tanto física como intelectualmente el riesgo que corren con esta modalidad para buscar el amor es que su pareja termina por convertirse en una más de sus metas pasando a ser considerada uno más de sus bienes sin embargo el bienestar de la persona que aman y de la familia pasa a ser una de sus prioridades y por donde ende se esfuerza en ello hasta el final colores que le favorecen a un capricornio azul el marrón y el amarillo día de la semana martes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!